Bueno, yo soy de las tantas mujeres que somos reprimidas por este gobierno, por esta dictadura. Exactamente el día primero de septiembre del 2013 nos dirigíamos para la iglesia de Santa Rita, María del Carmen, Cutiño y yo, Mercedes, y la patrulla, la 362, nos detuvo. Nos dio carretera, camino de las seis vías, camino del Pinar del Río, la carretera de seis vías del Pinar del Río, y nos soltó en un monte, que a las tantas horas supimos que estábamos cerca de Guanajay. Un king grass súper altísimo, el móvil de María del Carmen no cogía cobertura, llevábamos una valija para Sonia, la dama de nosotros que está presa, y todos nos destruyeron ahí en el fango y en el agua. El agua que nosotros llevamos para nuestro mismo bien, también nos la botaron. Los pullovers que nos llevan ahí en las damas, también nos los quitaron. La otra vez que fue detenida fue el día 11 de septiembre, que estábamos repartiendo demandas a Inavirgen del Camino por el movimiento opositores, por una nueva república, ahora soy miembro, soy activista del movimiento. Y nos detuvieron, nos llevaron para la cuarta. Ahí estuvimos una hora y media en la patrulla encerrada, con un sol abrazador, a mí me dio hasta mareo dentro del meso, del carro. María del Carmen, en verdad, le marcaba, le tocaba ahí para que nos pedían como auxilio, porque eso no se oye. Y entonces nos decían así con la mano que no. Y yo me fijé en el número cuando vino, que se hacían los sordos, que tenía el 00409. Y la patrulla que nos llevó allá a Guanajay, nos botó allá a Guanajay, la 366. Eso es tortura. ¿Y por qué usted cree que hacen esto, de encerrarlos en una patrulla y no llevarlos a un calabozo? Ellos para no tomarnos, para no registrarnos en los libros de detención. No, pero de ahí fuimos llevados al calabozo. Ahí tuvimos un promedio de seis horas y después nos soltaron. Pero nunca nos registraron. ¿Qué día fue eso? ¿Cuántas detenciones ha tenido en este mes? El primero, el primero de septiembre y fue en Guanajay el 11, ahí en la Virgen del Cameno. Estaba en una patrulla donde fui llevada a la carretera del Parque Leno. Ahí me llevaron a las 8 y media de la mañana y me regresaron a las 12 y media del día, todo ese tiempo bajo el tesoro. Donde mi nuera tenía hasta fatiga, a Isley Martín Mayor, y le dijo al Virgen del Camero, que nos reprimen a San Miguel del Parón, que por favor, que quitaran esa patrulla del sol, la corrieran para la sombra. Y dijeron que no, que ellos tenían dónde detenernos ahí. El 15 de septiembre, fui botada en la Loma Blanca de después de Guanajay, en un monte. ¿En todas estas extensiones te han dado golpes? Bueno, el 11 de septiembre, yo salía de mi casa, junto a mi esposo, Andrés Pérez, y un activista de la CAF. Y saliendo de mi casa, se abalanzó arriba de una patrulla, con dos oficiales de la Seguridad del Estado, Camilo, de San Miguel del Parón. Cuando se nos abalanzó, nos montó a los tres en la patrulla, y un oficial de la Seguridad del Estado iba sentado arriba de mí aquí. Por todo el camino, sentado arriba de mí. Y yo fui ajar con él en la patrulla, y no se quitaba de arriba de mí. A él no le importaba que estaba sentado arriba de una mujer, todo el tiempo arriba de mí. Cuando íbamos llegando, donde me vieron a dejar botada, en melena, me suelé el celular y se le abalanzó arriba. Pero arriba, me se me abalanzó arriba como si yo fuera un hombre. Para quitarme el celular, tal vez así, que me dio un golpe, me jorobó el dedo para quitarme el celular. ¿Cuántas horas te han tenido encerradas dentro de una patrulla? Bueno, el día 22 de septiembre, ayer domingo, me metieron en una patrulla desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. A las 1 de la tarde vino el cambio, tuvieron que cambiar de patrulla, trajeron otra patrulla, me sacaron de esa patrulla y me montaron en otra patrulla hasta las 3 de la tarde. Tal vez así, que estoy toda quemada, tengo toda la cara quemada, no me puedo tocar la cara porque me arde, tengo la piel ensuitada del sol que cogí, junto con el sudor, porque sudábamos, porque parecía que teníamos un cubo de agua arriba, bañé el sudor. Ellos no le importaron y ellos nos vieron en las condiciones en que nosotros nos encontrábamos. Una tortura psicológica, lo que nos estábamos haciendo nosotras, metieron en una patrulla, cerrada inmétricamente, mandaron a dar odios también de que cerraran los dos cristales delante, cerradas, conteníamos fatiga, sin comer alimentos, sin nada metida adentro. Son torturas psicológicas que nos hacen aquí, constantemente nos están montando en patrulla y poniéndonos en el sol. ¿Qué se siente estar encerrada en estas patrullas? Bueno, en estas patrullas se siente, de estar encerrada, uno siente temor, miedo. A mí me da mucha falta de aire estar ahí. Le hablé con el guardia de las patrullas y le dije que para que me abrieran que sea cinco minutos para coger un poco de fresco, pero nada, me dijeron que ellos tenían orden arriba, no abrieron las patrullas ni nada, hasta más nos cerraron las ventanas, las ventanillas de adelante, nada, después nos trasladaron para hacer un cambio de patrulla, nos corrieron más para adelante después de frente al P1, y ahí nos dejaron como dos horas y pico más, nos dejaron, cogí yo, le hablé con el guardia y le dije que nos pusieran en la sombra, y me dijo que no, que no nos pusieran en la sombra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.